La UEFA Champions League, los partidos inéditos que se van a vivir en estos octavos de final, uno de ellos va a ser entre el Manchester City y el Mónaco esta tarde. Manchester City y Mónaco protagonizarán además de una eliminatoria de octavos de final inédita, un duelo en el que no hay un claro favorito para la victoria. Los de Guardiola llegan a la cita con una baja importante, la del delantero brasileño Gabriel Jesus, uno de los artífices de la recuperación de los citizens en esta mitad de temporada. El Kun Agüero apunta como titular. Enfrente tendrá un equipo que sorprendentemente lleva la etiqueta del mejor ataque de Europa gracias a la efectividad de Radamel Falcao y Valer Germain. Guardiola ya ha avisado de que sus incontrolables contraataques son una de sus grandes preocupaciones para el partido de este martes. El conjunto monegasco, líder de la Ligue 1, lleva 12 encuentros invictos. En Manchester buscará alargar esta racha. Y este martes, aparte del City y Mónaco, también se disputa el Bayern Leverkusen Atlético de Madrid.